Muy buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita. Bendecida con la paz y el derecho de todos a vivir con bienestar. Hoy es lunes, inicio de semana. Lunes 17 de abril. Una importante semana esta. Ayer nuestra Asamblea Nacional expuso los motivos, fundamentó por qué se declara el 19 de abril en nuestra Nicaragua Día Nacional de la Paz. Y fue una brillante exposición de la directiva de la Asamblea Nacional, de los diputados y del compañero diputado Filiberto Rodríguez en la sesión plenaria. Brillante, decimos, porque representó y representa ese documento histórico, el sentir de las familias nicaragüenses. Para nosotros, la paz, nuestra victoria. Esta es la semana, el mes, el tiempo, los tiempos para celebrar la paz. Somos familia, somos pueblo de paz y decimos, la paz, nuestra victoria, convencidos de que es en paz y como hermanos que vamos adelante. Un modelo de protagonismo del pueblo que es presidente, que quiere avanzar contra la pobreza y que sabe, porque sabemos que la paz es la victoria contra la pobreza. La paz, 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 vida, esperanza y realidad de nuestra Nicaragua bendita. Y hoy, hoy, 17 de abril, cuando se cumplen 500 años del inicio de la resistencia indígena en nuestro país, esa resistencia que se dio contra el imperio invasor, la Asamblea Nacional aprobó la ley que declara héroes indígenas de nuestras luchas de nuestras luchas antiimperialistas al cacique dirianjen y al cacique nicaragüenses. Esos somos las y los nicaragüenses, rebeldes frente a la injusticia, al afán de imponer, de someternos, de saquearnos. Rebeldes frente a los imperios que, con todos sus medios, han pretendido y no lo han logrado. No pudieron ni podrán aplacar o aplastar el alma en su recta, pero además amante de la concordia y de la justicia del pueblo nicaragüense. Somos un pueblo de paz. Si nos provocan, si alteran la paz y pretenden someternos, imponernos, dominarnos, ahí estamos. Con la fe en alto, y cuando decimos fe es alma, es espíritu, es eso que tenemos cada uno de nosotros dentro y que no puede representarse con símbolos que adulteran la espiritualidad. No es la espada, no es una cruz manoseada, adulterada, no. La cruz de Cristo es otra cosa. Por eso nosotros decimos que somos cristianos, que somos socialistas, que somos solidarios, porque creemos en el mensaje redentor y en la práctica justa, solidaria, fraternal del cristianismo verdadero, que no manipula, que no utiliza para precisamente apagar almas. La cruz no es esa la cruz. La cruz de Cristo es la redención, es la salvación, es el amor, es la justicia, es la verdad, es la paz. Así que estamos contentos de estar iniciando esta semana con la declaratoria de héroes indígenas de nuestras luchas antiimperialistas, de nuestros ancestros y de nuestro carácter nicaragüense. Es lo mismo, el cacique de Iriangén y el cacique nicarao, representando ese carácter indomable de los nicaragüenses, que sí, somos gente de paz, somos gente de bien, y sí, sabemos oponernos a la injusticia, al crimen. A todo lo que conocemos de los imperios y a todo lo que hemos rebatido de los imperios, y bueno, todos han sido expulsados siempre de nuestras tierras sagradas. Ese es Nicaragua, ese es nuestro pueblo. Vivimos la alegría de la concordia y del bien común. Gracias a Dios, estos son tiempos de paz, de derechos, tiempos de liberación, tiempos para la libertad, el decoro, tiempos para la soberanía, tiempos para confirmar que Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, y está hecha para vivir libre, sin sometimiento, sin dominio, como familia, como hermandad, como fraternidad. Y hoy también, compañeros, compañeras, se está recibiendo, se empiezan a recibir las delegaciones de los ejércitos de América, nuestra América, que participan en la quinta conferencia especializada de esa confederación de ejércitos americanos, se llama CEA. Esta conferencia es sobre los desafíos de seguridad y defensa en el siglo XXI. Están representándonos como anfitriones del ejército de Nicaragua, y han llegado y llegan delegaciones de Argentina, Colombia, Canadá, Brasil, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana, República Bolivariana de Venezuela, El Salvador, Teneda y Tobago, Surinam, también como observador, participa la conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas. Nuestro saludo a todos los distinguidos delegados y al ejército de Nicaragua, que es el anfitrión de este importante cita, encuentro nuestro americano, los desafíos de la seguridad y la defensa en el siglo XXI. Y, compañeros, compañeras, también estamos saludando a nuestra hermana Consuelo Sandoval Mesa, quien ha recibido el beneplácito para ser embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de nuestra Nicaragua bendita ante el gobierno de la República Hermana de Panamá. Muchas felicidades a Consuelo. Sabemos que nos va a representar con la altura que le conocemos y con el amor a Nicaragua que le sabemos. Y luego, compañeros, también compañeras, tenemos inauguración de Comisaría de la Mujer Número 210, Managua, aquí en el Distrito 8 de Managua, mañana martes, y la número 211 en la Ciudad de León, esto es en el reparto Los Poetas. Ambas comisarías trabajando en sintonía con todas las autoridades de cada municipio, de cada comunidad, para juntos defender el derecho de las mujeres a vivir con respeto, a vivir tranquilas, a protagonizar todos los procesos que gracias a la revolución vamos recorriendo y viviendo en nuestra Nicaragua. También tenemos Seguridad Ciudadana esta semana, el viernes 21, para Nagarote, Departamento de León. La número, esta es Unidad de Seguridad Ciudadana, no me anotaron el número, vamos a pedir, la número 205, disculpe, 205 Unidades de Seguridad Ciudadana. Luego tenemos también que avanza la campaña nacional de vacunación, tenemos un cumplimiento del 32.7 de la meta, que quiere decir que hemos administrado ya dos, a ver, 698.971 vacunas, también vitamina A y antiparasitario. Luego el censo nutricional que realizamos tiene a ver un millón 349.791 niños y niñas que han sido censados, pesados y tallados para un avance del 94%. Desde el Minisa también se nos reporta que estamos avanzando 50% prácticamente en la construcción del centro de atención para los adultos mayores, que lleva el nombre de nuestro hermano, querido hermano, don Porfirio García. Se realizó una megaferia ortopédica en Rivas. Más de 5.000 hermanos y hermanas participaron en esa megaferia recibiendo tratamiento para distintas dolencias o fragilidades ortopédicas. Por otro lado, también estamos desde el Enifomi, las alcaldías, entregando viviendas en Buaco, el Tortuguero, Chichigalpa, Matiare, Morrito, San Isidro, Mazatepe, Granada y el Rosario. Todas estas viviendas son parte del proyecto que se lanzó el día de ayer. Nuevas victorias. ¿Cuántas nuevas victorias para nuestro pueblo en estos tiempos que son de paz? Tiempos para honrar la patria. Patria en paz. Patria y porvenir. Patria, paz, porvenir. Tiempos para honrar a nuestra Nicaragua con amor y lleno de esperanza. Porque ese es el bien común. vivir con amor, sabernos relacionar con amor, saber convivir y saber compartir. Y nunca más, nunca más la alteración de la paz y nunca más esa noche de crímenes terribles que nos quiso imponer el servilismo a los imperios. la ambición, la codicia, la discordia. Nunca más. Aquí, como hemos dicho tantas veces, reina Jesús por siempre y nos sentimos bendecidos porque ese espíritu infinito de Cristo Jesús anima a los hogares nicaragüenses. nunca más se alterará la paz y es palabra de Dios, eso nos dice todos los días y a nosotros nos toca, a nosotros, su pueblo, resguardarla y defenderla en toda circunstancia. Tenemos, decíamos, Mazatepe, Granada, del Rosario, Enviel Carmen, Somotillo, La Concordia y Bonanza, calle, caminos en prácticamente todo el país preparándonos para el invierno. Nuevas victorias, decíamos, y cuánto apoyo estamos recibiendo, hemos recibido de la República Popular China. Fuimos reunidos con el hermano director, presidente de la Agencia de Cooperación de China y precisamente es un esbozo de todos los proyectos que como nueva victoria de nuestro pueblo y de ese mundo que queremos mejor, un mundo de cooperación solidaria, un mundo fraternal, un mundo justo, justo para prosperar. ¿Cuántos, cuántas nuevas victorias vamos a seguir construyendo con ese respaldo solidario y complementario de pueblos y países como la República Popular de China? Agradecemos profundamente. Estamos también rehabilitando estadios, canchas en el Jicaral, Chinandega, San Lorenzo, parques, casas de cultura, teatros en el Viejo, Huaco, Ginoteca, Tipitapa y Corinto. En Huaco se hizo además un festival hermoso de esa música ranchera que tanto gusta, jaripeo, creo que se llama La Danza y las prácticas vaqueras que en Camuapa se realizaron este fin de semana para disfrute de todas las familias de ese municipio. Tenemos también casas maternas, escuelas en San Rafael, Seba, Corrocita, Ciudad Antigua, Lapa de Carazo, Puerto Morazán, Cárdenas, parques de feria. Vamos a mejorar todos los parques y completar lo que nos faltan que son treinta y dos en todos los municipios del país. El compañero ministro de Transporte e Infraestructura nos informa, compañero general en Retiro de Carmojica, que estamos invitados para la Feria Nacional de la Vivienda que se realizará este mismo mes, el Mes de la Patria, este mismo mes, el Mes del Porvenir, del Futuro, del Trabajo, Trabajo que crea futuro. Va a ser en el Centro de Convenciones Olof Palmi veintitrés proyectos de vivienda con instituciones del GRUM, empresas, proveedoras de materiales, universidades y entidades financieras. Una oportunidad para que más familias conozcan los planes y programas de nueva victoria en temas de vivienda y el derecho a la casita, a la casita que todos, todos aspiramos a tener, incluso a heredar, todos soñamos con vivir en una casa propia, cuántos proyectos se van desarrollando gracias a la buena voluntad, al buen corazón y al afán de progreso del pueblo nicaragüense que sabe trabajar, sabemos trabajar con esmero, con ahínco y sabemos que el trabajo, el trabajo es nuestro digno, laurel. Agua, nuevo sistema en el Rama, explica el compañero Erwin Barreda, abasteciendo a la familia del Rama y la Esperanza, agua potable, 25.000 hermanos y hermanas, esta inversión es de 400 millones de Córdoba y se va desarrollando, vamos llegando, vamos llegando a Pénamo. Tenemos también inauguración de andenes en Bonanza, reporte el compañero doctor Noel Espinosa y tenemos los datos que vamos a compartir mañana sobre la producción nacional en el primer trimestre de carne de pollo, bueno, aquí está, podemos compartir la carne de pollo, dice que el incremento es de 6.1% en relación al año pasado en este primer trimestre y de huevos 4.3% más que el primer trimestre del año pasado, son 8.4 millones de cajillas de huevos y en pollo 83.2 millones de libras. Vamos adelante preparándonos para presentar los planes de producción en la primera quincena de mayo, siempre se acostumbra en los días de celebración de San Isidro, Labrador, pon el agua y quita el sol o al revés según sea lo necesario. Tenemos también al INTA inaugurando el Centro de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias en San Rafael del Norte que lleva el nombre de la querida, queridísima compañera Blanca Segovia, 22 de abril en San Rafael del Norte, todo tipo de tecnologías desarrollándose desde ahí como también inauguramos el día sábado el Centro Cornelio Silva allá en San Pedro Lobo, entre San Pedro Lobo y La Libertad para el aprendizaje, para compartir experiencias, para crecer en nuestra producción agropecuaria. Aquí estamos esta semana en San Rafael del Norte y también 33 ferias y certámenes de producción a realizarse este fin de semana que viene. Luego, compañeros, compañeras, tenemos que a partir de hoy se rinde homenaje, rendimos homenaje al héroe universitario de la lucha por el 6% Roberto González. La UNEM, la Juventud Sandinista, nuestras autoridades de Managua están ya desarrollando un programa de reconocimiento a Roberto, su lucha, su entrega, su amor a Nicaragua. Tenemos también proyectos de infraestructura y equipamiento escolar en Las Minas, Puerto Morazán, San Juan del Río Coco, Bocana de Paigua, Santa María, Nueva Segovia, La Concepción, en León, más de 25 millones de inversión en los centros educativos, en Manuel, Teodoro, Quín, Los Venaditos, La Hermosa, Las Palmas y La Concepción. Luego, tenemos también la salida el día de hoy de la caravana que transportó y está transportando la segunda distribución de productos para la merienda escolar. 200.000 quintales de alimentos, arroz, frijoles, maíz, aceite de soya, trigo, cereal fortificado, para 1.200.000 estudiantes de todas las modalidades de primaria, educación especial, normales y a distancia en el campo. Ahí estuvo la ministra de Educación, profesora Lilia Herrera, acompañando y agradeciendo al PMA y al subrepresentante hermana Georgia S. Testolin por los apoyos que el PMA recoge entre distintos países para respaldar este programa tan necesario. Luego, también tenemos al Inatec con más de 5.000 trabajadores de empresas públicas y privadas que se capacitan en cursos para mejorar servicios y productividad laboral. 18.500 hemos capacitado ya. Y festivales y torneos deportivos en los centros técnicos celebrando el Día del Deportista, el Deporte de Paz. Una cantidad también de eventos celebrando el Día del Deportista, que es el Día Nacional de la Paz también. Deporte, educación, arte, cultura, producción, trabajo en toda su forma, eso es paz. Y gracias a Dios, Nicaragua vive orgullosa en paz y derechos. Tenemos una unidad de bomberos que se va a inaugurar en Andasmo, Masaya, hermanos Carlos José y Fandor Alejandro Mairena, lleva el nombre de la nueva estación de bomberos, es la número 172, ese es el progreso, es la paz, es la patria en paz y es el porvenir. Vamos adelante, todos los municipios, Dios mediante, tendrán su estación de bomberos y algunos hasta dos o tres. Vamos a inaugurar en Santa María Nueva Segovia el 25, vamos a inaugurar, ese es el número 173 en San José de los remates el 9 de mayo la 174 en el CUA la 175 el 16 de mayo Juan Enrique Morales Molina en Macuelizo Nueva Segovia la número 176 son las próximas y no nos detenemos, vamos adelante porque estamos juntos y juntos tenemos la fuerza de un pueblo que vence y que dice todos los días la paz nuestra victoria tenemos también compañeros compañeras títulos de propiedad que se entregan hoy 600 en Managua Chontales San Lorenzo San José de Bocay en Chontales es Huigalpa Esteli Condega San Juan de Limay el Sauce León y el Caribe Norte Guaslala y Ciuna adelante seguridad en todos los campos para vivir tranquilos para trabajar con esperanza tenemos también al Ministerio de Economía Familiar con capacitaciones para promover el uso industrial de las frutas de temporada y también agroindustria en talleres prácticos para carne de pollo embutido luego curso de floricultura con más de 300 productores a nivel nacional recordemos que viene el Día de las Madres viene mayo de Agua Santa y mayo de la dignidad nacional y las flores abundan para regar para regar nuestros hogares prendiendo homenaje en amor y gloria a nuestras madres los campos santos también y para vivir con ese colorido y ese aroma de las flores que cuando hay paz son todavía más coloridas y más aromáticas el MEFCA tiene festivales mercaditos campesinos ferias de la economía familiar este fin de semana y un programa completo Usura Cero entregando mil protagonistas 260 grupos solidarios 36 municipios crédito justo para fortalecer la capacidad emprendedora esa que no nos falta esa que Dios nos ha dado como pueblo suyo trabajar emprender aprender y prosperar tenemos tenemos también energía que inauguramos en la comunidad del plátano sector san agustín de santa maría de pantasma para más de 100 hermanos y hermanas en una inversión de 2 millones y tenemos también el sistema de iluminación pública que se entrega en los laureles por una cantidad de comunidades casco urbano segunda etapa de San Francisco de Coapa Chontales y así es como vamos adelante compas nos sentimos contentos agradecidos a Dios decimos la paz nuestra victoria y no nos cansamos de decirlo la paz nuestra victoria cuánto cuánta celebración cuánta alegría cuánto orgullo cuánto orgullo quisieron destruir este país quisieron o ensangrentaron tantos lugares pero no pudieron ni podrán con la nobleza el valor y el amor del pueblo nicaragüense que grita la paz nuestra victoria y vamos adelante siempre más allá lleno de esperanza de confianza en Dios y sobre todo consciente de que somos hermanos en Nicaragua somos hermanos los que amamos a Nicaragua somos hermanos somos familia de buena esperanza de gran y mejor voluntad cada día somos familia orgullosa que celebramos la paz nuestra victoria la paz nuestra victoria y vamos a estar toda esta semana celebrándonos en paz que es nuestra victoria recibiendo visitas importantes importantes también y saludándonos abrazándonos con música y júbilo porque la paz reina como reina Jesús por siempre y la paz es nuestra victoria abrazos grandes compañeros compañeras y vamos adelante vamos adelante siempre más allá con Darío con Sandino Nicaragua con Dirianjen con todos nuestros heroicos ancestros con su enseñanza con su legado somos pueblo aguerrido somos pueblo valiente somos pueblo noble somos pueblo valeroso somos pueblo de gran amor somos una gran luz todos juntos o muchas luces somos pueblo de paz la paz nuestra victoria abrazo grande compañero compañera y siempre siempre confiando en el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que guían nuestra vida gran cariño a todas las familias nicaragüenses abrazo